vamos a reaccionar al coro de rancho humilde o mejor dicho uno de los de rancho humilde parece que algo ha producido por rancho humilde porque no es el coro solamente está obvi en colaboración con mike dowell miengo flow y alemán mucho flow de obvi y parece que hay un tigre que está vivo cuando viene a ver le va a tirar obvi así como salen en la película el instrumental duro me encantan los instrumentales que utiliza obvi natana el canal ahí en ese instrumental yo creo que alemán va a matar la misma que hoy te deja de comer porque jamás mordió un mensaje como que le dio la vuelta a ese refrán nunca le dé comer que te muerde algo así seguimos señores llegó ñengo flow pero entró muy rápido entonces era el coro que estaba haciendo obvi me sorprendió lo rápido que entró el otro artista vamos este es ñengo flow tengo reacciones de ñengo flow en colaboración con varios artistas pueden buscarlo en mi canal vamos me gusta el escenario que están utilizando también el escenario señores si ustedes ven que yo estoy haciendo mucha parada en esta video reacción lo que pasa es que el video viene por rancho humilde entonces ellos dan copyright muy rápido eso es lo que está sucediendo que estoy haciendo como más parada parada más constante de lo normal es para que ustedes entiendan eh agradecido con todo lo que están muchas bendiciones con los que se van nunca olvidamos de donde salimos que sigamos vivos eso es parte del plan que sigamos vivos eso es parte del plan siempre que sea un plan donde uno está victorioso es tremendo we are G4L baby we are G4L baby we are G4L baby we are G4L baby John King baby ese especie como de introducción que no están rampeando en el momento ni tampoco el coro ahí se escuchaba la guitarrita que siempre rancho humilde le mete me encanta por eso le llaman mucho corrido tumbado esto me parece más to up que el corrido tumbado que tiene la guitarrita eh pero esta señora aquí viene Mike Tower le hicieron una entrada durísima y la ropa que tiene Ovi está demasiada cabrona eh los bichas desde mi cantar a los héroes era ni que soy un ejemplo a seguir mi vida es la tuya quien va a decidir por party no quiero menos de 100 mil por party yo no quiero menos de 100 mil y me encanta como el flow que le está metiendo Mike Tower aquí eh eh tengo una reacción una reacción de Mike Tower que hice reciente con Nicky Nicole y Rochie Rd pueden ir a buscarla ella no es tuya durísima eh vamos allá maldito gato más feo coño y ese maldito gato que ustedes ven ahí vale más cuarto que el diablo vale como dos mil dólares esa vaina tú estás loco un gato que no tiene pelo se parece a al del señor de los anillos ese gato el que señores que maldito flow le metió ahí eh ese cambio de flow que le metió es muy duro eh vamos a seguir vamos a seguir en la calle pero me respetan de los fatales usuarios pa que toda la familia coma tu sabes que vamos a hacer lo necesario ey ey pa que toda la familia coma hay que hacer lo necesario hay que buscar peso para mantener la familia eh tremendo me gusta mucho el escenario donde ellos están ahí ahora mismo que parece como si fuese un museo una parte así pero me gustó más el escenario de de Ñengo flow torturando una gente duro ey si quieres un lugar van a quedarse con la que no te ganar ya no tengo que decirle mi nombre pa mi esta mierda normal eh hasta ahora me encantó más el rapeo de Mike Tower eh no he visto alemán todavía quien es que viene ahora alemán o viene el coro o viene alemán pero alemán es que quiero escuchar eh vamos allá señores obvi siempre veo que sale con esa ropa de de como del montrico la cara del montrico esa llaman creo que le llaman vape algo así y es carísima esa ropa siempre lo veo mucho con esa ropa yo no sé si él filmó con esa marca déjenme en los comentarios si él tiene algún tipo de filma para que eh lo suplan de vestimentos de ese tipo de ropa creo que se llama babe esa 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 marca así que vamos allá eh duro parece que viene obvi vamos a ver metemos en obvi millonario y nunca he jugado a poke sigue 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 inflando que explota te voy a poner el soplapote millonario coño millonario coño si sigue soplando te voy a poner el soplapote el soplapote creo que le llaman es a las personas que son como miren que aquí le dicen lambón tumba polvo lambón tumba polvo eh gente que andan atrás de gente por 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 beneficio algo así que eso es lo que creo que es soplapote déjenme en los comentarios pero el significado es soplapote exactamente a ver si es eso eh déjame darle un chip para atrás donde explota el instrumental lo que explota te voy a poner el soplapote no son bailarines pero tengo un palo que los pone a moverse vamos que nos conocemos ese baile que hicieron ahí es el baile se utiliza mucho en el en el ritmo musical drill que es diferente el trap eh ahí en el drill utilizan mucho ese baile el del pie la manito utiliza mucho eso eh no te ven que ser el fuerte antes no pero ahora si hasta luego que no fue un gusto conocerte volvió a su escenario obvi esta usando los dos escenarios el del principio y utilizando donde tiene el museo con la ropa baby oro por todos lados oro en los dientes en la nariz en los ojos lo dejo toda la banda vamos ya yo si me quedé en la calle no canto mentira no es parte del show no hay alma con poder que se compare con el poder que es la palabra de dios señores ustedes saben que yo quisiera ver música de obvi pero antes de él caer en rancho humilde es decir su música eh creo que voy a ponerme a investigar a ver como ha venido la evolución de obvi porque ya obvi yo lo conocí fue en rancho humilde lleno de de prenda de oro porque rancho humilde señores hace unos videos esta dando unos dinero heavy a los artistas de ellos miren obvi esta lleno de oro aquí dice que antes era muy humilde no tenia zapatos solamente le cabian dos y que el si fue calle que el no es un como de tu artista hecho no recuerdo como fue la palabra que el dijo en ese momento eh pero bien por eso cuando escuché esa linea quisiera quisiera ver el obvi pero antes de ser rancho humilde aunque él se ve muy aunque él es muy joven se ve muy joven quisiera verlo eh cuando como los inicios de la música de él y espérate 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 aquí llegó méxico ok si porque obvi es cubano entonces llengo flow y mcdowell son puertorriqueños entonces traigo de esas que te pone bien méxico y en méxico vamos allá alemán de siempre por el periférico bien tráquica que me invitan si ya saben que me pongo todo tóxico jajajaja esa me gustó para que me invitaste si tu sabes como me pongo todo se pone todo loco todo tóxico eh tremendo vamos allá me siento orgulloso de lo que he logrado por eso mi mente recuerda que no debo nada a ninguno de ustedes así que váyanse a la verga váyanse a la verga aquí tenemos tiros aquí tenemos plomos aquí estamos matando gente no me fijé bien él tiene como un jacket no sé si también es babe la que tiene alemán pelear siempre hasta la muerte porque soy un gero elastica hey el estilito de él me gustó ahí ahí se parece al estilo déjame darle un chis para atrás que se parece al estilo de él ahí me sonó alemán 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 me sonó ahí él es como de estos raperos rapero así under que hizo el crossover a lo que es el trap y en el trap él suena de puta madre suena eh haciendo trap y es muy es uno de los artistas más reconocidos así de esa escena de hip hop de rap de la escena de rap mexicana eh internacionalmente él es como uno lo que tiene así como ese corte internacional vamos allá lo conoce mucha gente alemán eh millonario y nunca he jugado porque sigue 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 implando que explosas te voy a poner el soplaporte bueno señores esa fue mi video reacción eh me encantó mucho Mike Tower Mike Tower creo que el flow de Mike Tower me encantó mmm la forma que él fue rimando porque él como que como que hizo como cuatro cambios de flow tan 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 ahí mismo la esencia de 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 alemán todo su loquera ahí mismo uh tremendo señores esa fue mi video reacción voy a dejar el link de este video en mi descripción voy a dejar en mis redes sociales por si me quieren seguir también eh yo voy por el nombre de félix petróleo af